Música Sí, claro, claro que sí, en sí las personas que han ido a preguntar a la presidencia, yo siempre les he dicho que la coordinadora municipal es la señorita Eréndira Isauro y que tiene una oficina ahí en Cueneo, sí, la verdad pues es que yo estoy consciente que así son las cosas y a nosotros lo que nos toca hacer pues es esto, dar la información correcta, dejar atrás pues algún resentimiento que haya por cosas personales, pero no, yo siempre voy a cuadrubar porque yo soy el presidente de Cueneo, al igual que el presidente pues tuvimos la confianza de las personas para estar ahí, nosotros no somos como que empleados de algún patrón, no, nosotros somos empleados pero de la gente. Música